Hoy traemos noticias para todos los fanáticos de los FPS, prepárate porque Morphan Studios, subsidiaria de Tencent, nos trae Arena Breakout Infinite, un nuevo shooter militar que promete llevar la acción al siguiente nivel y tú puedes participar en la beta. Antes de entrar en materia, si te encanta el mundo del gaming y no quieres perderte las últimas noticias y reviews de juegos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y ahora vamos al grano. ¿Eres fan de los shooters militares? Si la respuesta es sí, Arena Breakout Infinite es un título que no querrás perderte. Este nuevo FPS que está a punto de aterrizar en PC vía Steam promete ofrecer una experiencia inmersiva como ninguna otra. Según el comunicado de prensa de Morphan Studios, Arena Breakout Infinite se sumergirá en la región de Camona. Es un espacio conocido como la zona oscura. Aquí la devastación provocada por la guerra está presente en cada rincón y la tensión por las emboscadas y tiroteos añade una capa de inmersión y pensamiento táctico que seguramente encantará a los entusiastas de los FPS militares. Pero eso no es todo. Una de las características más destacadas de Arena Breakout Infinite es un sistema de personalización de armas y equipo. Con más de 500 accesorios disponibles, los jugadores podrán afinar la estabilidad de disparo, la precisión y el alcance efectivo de sus armas. Desde cambiar culatas en los rifles, colocar miras, personalizar cañones, frenos de boca y mucho más. La personalización será clave para sobrevivir a tiroteos intrincados, destellados y altamente tácticos. Además podrás usar paquetes de estimulación y botiquines en el campo de batalla para curar tus heridas y seguir en acción. Así que si eres de los que disfrutan personalizando su equipo al máximo para adaptarlo a tu estilo de juego, Arena Breakout Infinite promete ofrecerte un sinfín de posibilidades. Si te ha picado la curiosidad y quieres ser uno de los primeros en probar este juego, estás de suerte. La beta del juego se llevará a cabo a inicios de mayo y para participar solo tienes que registrarte en el link que te dejo en la descripción. En resumen, Arena Breakout Infinite es un shooter militar que promete ofrecer una experiencia FPS inmersiva y emocionante, con un sistema de personalización de armas y equipo que te permitirá adaptar tu estrategia de juego a tu estilo personal. Si eres fan de los shooters militares y estás buscando algún nuevo y emocionante, Arena Breakout Infinite podría ser tu próximo juego favorito. Así que ya lo sabes, si estás listo para poner a prueba tus habilidades tácticas y de combate en un nuevo escenario de alto riesgo, no te pierdas este juego. Si te ha gustado este avance y quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del gaming, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más contenido emocionante. Y no olvides dejar tus comentarios abajo, ¿estás emocionado por probar arena Breakout Infinite? ¡Hasta la próxima gamers!